Bueno Iván, medalla colgada en el pecho. Sí, por fin, por fin se dio. Después de tanto buscarla en este viaje, por fin hoy era el día para buscarla y la pude ganar. Medio complicado el día, pero la peleé y por fin lo pude conseguir. Complicado el día, pero te viste muy firme. Sí, digamos, yo entreno a veces en condiciones así y hoy el día era más a ver quién se adaptaba más a las condiciones que estaba con mejor nivel. Los dos arqueros teníamos el mismo nivel, yo creo que los dos estábamos peleando la medalla completamente porque los dos tiramos muy bien, digamos. Pero la verdad hoy las condiciones eran para ver quién se adaptaba mejor y quién podía llegar a ser más puntaje. Pero ayer me dijiste, tengo la de plata pero voy por la de oro. Estabas mentalizado en que la ganabas. Sí, por supuesto, yo venía buscando eso, no esperaba menos. Obviamente la competencia te permite que puedas ser cualquiera de los dos los ganadores, pero yo venía buscando eso. Bueno, un año duro, ¿no? Pasaron un montón de cosas para llegar acá. Sí, la verdad todo el sacrificio que vimos por fin dio resultados y bueno, de acá en adelante vamos a seguir buscando a otros. Un saludo para toda la gente de Coneza, de Bahía. Sí, obviamente. Un saludo para toda mi familia, todos mis amigos, para todo el equipo acá que estuvo conmigo acompañándome. Y nada, ya esperemos poder vernos próximamente en otras competencias.